A modo de defenderte, esta acusación que están haciendo de a ti de abusar sexualmente de una hija extra tuya en el año 2022 Eso no es cierto ¿Qué pasó entonces? Eso es una acusación que quizás querían sacarme de la casa y eso no es cierto ¿Cómo así? ¿Quién? Porque esa muchacha, que me excusan con ella, esa muchacha, vivió con un muchacho que yo me hallé Eso es lo que pasa, que yo no permitía lo que estaba diciendo, entonces querían sacarme de una manera u otra, querían sacarme de la casa ¿Quiénes querían sacarte? O sea, ellos, la muchacha y el novio ¿Qué edad tiene ella? Como 15 años tiene que tener la obra ¿Quién te denuncia entonces? Lady Lady No sé ¿Te está acusando de otra, supuestamente, recientemente, de otra violación? No, eso es cierto, yo le dije que manden a hacer una prueba Que manden a hacer la prueba, que yo no, yo ahí no ha pasado ¿Fue fue la situación entonces, ahora es reciente? ¿Cuál fue? La situación reciente que lo acusan a usted, ahora Eso es de que yo estuve con ella, y no fue cierto ¿Dónde fue eso? Eso fue en la cárcel ¿En la cárcel también? ¿En la cárcel? No, en la cárcel ¿Y esa persona ahora, qué es tuyo? La que me excusas La que te está acusando ahora, ¿qué es tuyo también? Esa es hijatra ¿Hijatra también? Sí ¿O sea, es la misma persona? No, es la misma Son dos, o tres hijastras también Son dos acusaciones entonces de violación Te están acusando Claro que sí Y yo le dije que me busco la prueba suficiente Que vayan a donde tiene que ella No importa que tenga que poner lo que tenga que poner Que eso no es cierto ¿Esa otra hijastra es también de la misma mujer? Yo la dije como el novio de la cárcel O sea, es hija también de la misma Sí De la misma mujer Sí ¿Y esta qué edad tiene? Esta tiene 14 años 14 años ¿Qué es lo que está pasando entonces contigo? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué tú piensas? No entiendo No entiendo por qué eso Por mi rojo No entiendo ¿De dónde tú eres? Porque yo he sido muy bueno Ese novio Ese novio ¿Por qué no le había dado el frente anteriormente a esto? ¿Por qué no le había dado el frente anteriormente a estas acusaciones que le han hecho? Porque, dime, tú yo nunca he bregado por la justicia No tenía ningún inconveniente Nadie me dijo a esto, a lo otro Nadie dijo una cosa, a esto Y nadie me dio la inteligencia ¿Qué tú le dices en estos momentos a esa persona que te están señalando de violador? ¿Qué tú le dices a todas esas personas? No, que sea la justicia y que busquen todas las pruebas suficientes Para que yo no pague algo que yo no hice ¿Y a los familiares de las menores? ¿A ellos qué decirle también? No, a ellos que tiren para adelante Que tiren para adelante Es lo único que yo les digo Que tiren para adelante y busquen las suficientes pruebas ¿Tú eres inocente según tu entonces? Sí, señor Delante de Dios ¿Tu nombre es? Wilson Gonzalo Ureña ¿A qué ser?